Brian Garnica, mediocampista del Atlas, acepta que Rafa Márquez ha cumplido con la función de segundo entrenador en la institución. El canterano rojinegro destacó el aporte del Kaiser michoacano, quien vive sus últimos torneos como futbolista profesional. Rafa Márquez, es otro director técnico dentro del terreno de juego, Rafa es importante en nuestro esquema, es el que nos lidera no solo en lo futbolístico, también en lo mental, mencionó Garnica. El futbolista de 21 años resaltó la nostalgia que generará el adiós del defensor cuatro veces mundialista. Yo creo que no solo al Atlas, al fútbol mexicano, porque es una gran leyenda, ha ganado bastante y va a generar nostalgia, no solo a nosotros, sino a todo México, expresó. El veracruzano señaló que Márquez Álvarez es un ídolo para mí, una persona que sabe mucho, a mí en lo personal me ha ayudado a crecer, dice que ya no soy un joven, que si quiero hacer grandes cosas necesito empezar desde ya, en el tema mental ayuda mucho porque siempre quiere más y jala a los compañeros a hacer grandes cosas. Tras haber sido eliminados con Chivas en los cuartos de final del clausura, en Atlas son conscientes que habrá que acabar con una larga sequía sin salir campeones. Aprendimos que no nos tenemos que conformar, queremos seguir dando más, dándole más alegría a la afición, 66 años sin salir campeón son bastantes, queremos salir campeón, dijo. Aseguró que lo que queremos es primero que nada calificar, siempre nos entusiasma el ser campeón, escribir con letras de oro nuestro nombre en la historia del club.